Central Lechera Asturiana ¿Patricia? Sí, soy yo ¿Qué dices? ¿Qué vas a decir? Pues nada, no voy a decir nada, lo que tú me digas Ah, mira, soy Juan Luis Cano de M80, el programa ya veremos ¿Eres la mamá de Irene? Sí Ah, vale, es que nos ha mandado un mensaje tu hija que dice que eres la leche y es que estamos buscando madres que sean la leche, ¿te lo ha dicho tu hija? Sí, yo soy la leche, pero vamos, si mi hija lo dice, pues tendré que ser la leche ¿Pero nos ha dicho que eres la leche? Porque atención, atención, que es que es muy fuerte Te fuiste un día desde Atocha a Moratalaz por el carril bus detrás del autobús porque no sabías volver a casa Hombre, pero no fue eso solo que me paró la poli y me dijo, oiga, usted siquiera que vaya en el carril bus No me multaron, me pararon, que va, me dijo, mire, salga usted señora, es que mira, llevo un coche de Toledo Me debí decir, esto tiene que ser verdad Me sacaron del carril bus, intenté salir, no le vamos a gustar porque mi compañero es muy buena persona Fueron comprensibles Me fui del carril bus, pero seguí un poquito para adelante y me fui a la pedaza de marionave que había esperado todo todo Porque no sabía volver Madre mía, ¿y luego has vuelto a coger el coche? ¿Ya te orientas? Todos los días ¿Y te pasa lo mismo? Ya no, ¿no? No, ya no, ya sé volver a ir Tú sabes, yo soy tremendamente despistado, pero tremendamente despistado Mira, yo tardé una vez desde Valencia a Gandía, que aproximadamente se tardan 20 minutos Sí Son unos 30 kilómetros Cuatro horas y media Cuatro horas y media Pues porque me despisté, me metí por otra autopista y me fui hasta Almanza Di la vuelta en Almanza, me perdí en Almanza Regresé, o sea, tardé desde Valencia a Gandía, más de lo que se tarda desde Madrid a Valencia O sea, bueno, fue brutal, o sea, que yo te entiendo perfectamente Entiéndeme que encima era la primera vez que iba mi hija a una discoteca, la tenía que llevar, la tenía que dejar en la puerta de la discoteca Bueno, y la dejaste, Karol, no la dejaste, fue ya para volver, ¿no? Madre mía, bueno, pues comprobamos que eres la leche, Patricia, así que enhorabuena a los premiados Muchísimas gracias a ti Venga, un beso Adiós Pues ya está ahí, Central Lechera Asturiana, preparando un lote de productos para enviárselo a Patricia Que no me enteré yo que no, ¿eh? Porque evidentemente confirmado es la leche ¡Gracias a todos por ver el video!